Pero no te dije que eso sea... Ah, no, sí te dije bien, jajaja Uh, el karma Uh, era que no creías en el karma Ay, perdón A mi noche está desidita Jugando Sekiro pero anda mal ¿Qué estás grabando? Hola chicos, hoy estamos en una reunión muy importante con los chicos Un martes a la noche, bueno en realidad es un miércoles a la madrugada Y bueno, este señor creo que se va a poner a jugar un juego, ¿no? Sí, el Sekiro Y estamos todos acá Para ver si sale algo bueno o sale algo aburrido Bueno, dijiste... Me pica el horror Me pica el horror Eh, asqueroso ¿Viste? Los chicos fúnenlo, es pedófilo Pero, 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 pero Nada, mentira chicos Dea, dea, dow, dow, vea ¿Y con quién estamos hoy? Con el piaster Juanito23, agarricho todo encima así Juanito23 Y... Y... Cris.0... O era o... ¿Cómo era su nombre? Le voy a llamarlo Es que... Es tipo... Ah no, Cris.0.0... Ahí está Sí O si no, el pelado 15 Iván... ¿Qué onda Iván? ¿Algo para decir hoy? Uh, se fue O capaz se hizo el loco y ahora vuelve, ¿no? player Ah... Si, ser pedófilo Ah, seguía Digo de cómo Marty G.HZ.HZ.HZ.HZ.HZ H.H.H.T., v,a, v,a R ¿iscoverías que te he quedado? INSEGUIRÉ Quiero K twinar un juego choto y no sé que hacer Acá ponen y al final... ¿de qué trata ese juego? Y ni yo se JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJD T tin se cerró el juego Oh, la puta madre Pero explícalo para la comunidad Capaz que la gente no sabe